Estamos en la estación Mar de Plata, terminal ferroautomotor, inaugurada en el año 2009, terminal del servicio entre esta ciudad y constitución, en servicio y también en el que funcionaba hasta Miramar, en este momento clausurado, suspendido, no clausurado, con noticias de una posible reaportura y también lo mismo hasta CAMED en un servicio metropolitano. Bueno, vamos a ingresar y vamos a recorrer esta hermosa estación. Bueno, es el hall central, muy grande. Recordemos que esto no es solamente estación ferroviaria, sino que es ferroautomotora. Al lado se encuentra la terminal de Omnius, así que es un establecimiento inmenso, muy grande. Vamos a ver si podemos llegar al andén, me parece que va a ser medio complicado, porque está el tren ahí al estado y hay gente esperando para salir, así que es muy probable que no nos dejen pasar. Pero bueno, vamos a intentar. Bueno, como no podemos ingresar por dentro, salimos a la vereda de la terminal de Omnius, con mucho movimiento, pero vamos a tratar de ir por la calle lateral, aunque sea filmamos la estación desde afuera. Vemos que hay una formación esperando para salir. Bueno, ahí vemos la formación que les decía, en el andén 5, esperando a los pasajeros. Bueno, como dijimos, nos vinimos a otro sector de la estación. Acá vemos la formación completa del tren a Mar del Plata. No sé si se llega a ver el nomenclador de la estación. Recién llegó un tren procedente de Constitución. Vamos a caminar un poquito para ver este sector. Ahí vemos el cabín de señales, el andén, la china ahí también alistándose para salir. Y una linda postal de la estación Mar del Plata, quizás no muy conocida. Miren, ahí se ve la iglesia detrás. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque esto no se termina acá. Bueno, acá vemos la, supongo que se llama plataforma de giro o algo así. Uno de los galpones con el nomenclador de la estación. Me voy a subir a las vías. Quiero aclarar que, supongo que si me ven, me sacan de acá. Pero bueno, estoy. Muy lindo todo. Y acá sí, una hermosa postal, miren. El cabín, la formación y la estación detrás. Hermoso. Ahí vemos unos vagones de la vieja empresa Ferrobaires. Nos vamos a tratar de acercar al nomenclador. De todos modos, el video va a seguir, porque vamos a acercarnos y vamos a ingresar al andén después. Ahora sí, el nomenclador. Nuevamente, lo que estábamos viendo recién. Ahora se ve en esa foto, en esa imagen, se veía mejor la formación del itinerante del museo. Y acá ya estamos enfocando hacia la próxima estación, CAMET. Hacia Constitución, que es hacia donde nos estaríamos dirigiendo. Pero de todos modos, lo que vamos a hacer es cruzar las vías. Perdón que se mueva el celular. Pero vamos a subir al andén. Ahí subimos al andén. Acá estamos en el nomenclador. Esta sería la parte de atrás de la estación. Hermosa postal esta. Nomenclador, cabín, estación y formaciones detenidas. Una mirando hacia Constitución y la otra que acabó de arribar procedente de Constitución. Bueno, y acá estamos en la parte vieja de la estación. Este era, antes de la ferroportuaria, el ingreso sobre Avenida Luro a la estación Mar del Plata. Ahí vemos al tren itinerante. Y acá la hermosa fachada de la estación. Hoy, por lo que se ve en el cartel, funciona una sección de la Policía Federal Ferroautomotor. Sección Estación Ferroautomotor Mar del Plata, de la Policía Federal. Bueno, quería mostrar esto, muy bella, la antigua y muy linda también la actual estación, ¿no? Bueno, continuamos. Y continuamos recorriendo la estación Mar del Plata. En la parte antigua de la estación, sobre la Avenida Luro, vemos este coche. Teatro. Una locomotora a vapor. Y ahí atrás el coche de la formación del Museo Nacional Itinerante. Miren qué belleza, la vaporiera ferrocarril del sur. Serían las que venían a Mar del Plata. Bueno, los que saben podrían comentar. Está expuesta... A un costado de la estación, sobre Avenida Luro. Y este coche, que evidentemente está abandonado, porque no creo que funcione como teatro, como dice ahí. En una especie de plazoleta, antes del ingreso. Cuando, miren, antes del ingreso, a la estación vieja, sobre Avenida Luro. Bueno, la vaporiera. Y este coche cultural, que tiene toda la pinta de estar abandonado, mientras vemos la Avenida Luro. Declarado de interés por la ciudad de Mar del Plata. El vagón de los trenes.blogspot.com Hay una dirección de correo, de internet, donde se lo puede seguir. Bueno, y ya con esto vamos a ir bordando finalizado el video, con esta imagen de la formación. Lamentablemente no pudimos ingresar mucho a la estación, pero pudimos observarla de distintos ángulos, que quizás resultaron interesantes. A mí me gustó. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!